Fue donde escribió adiós a las armas. Zoya vivió en París durante el... Mira, patiserie. Uy, estoy muerta de hambre, me comería cualquier cosa. Tienen unas cosas exquisitas. ¿Habéis dejado algo para que compren los demás? Son regalos para los niños. Para esos niños... Ella es una ave nocturna y yo estoy cansada. Ha sido un placer conocerla. Sí, lo es. Gracias. De nada. Me parece que por aquí queda un regalo sin abrir. Mirad, aquí dice... Más gracias. No seas impaciente. Me muero de curiosidad. ¿Qué es lo que pasa? Verá, sabemos lo mucho que te está costando decidir un nombre para la tienda. Y a Simon se le ha ocurrido una idea. ¿Lista? ¿Estás lista? Sí. ¡Adelante! Se os ha ocurrido a vosotros. ¿Culpables? ¿Te gusta? No. ¿Qué pasa? ¡Taxi! 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 ¡Datelo bien! No es nada. Un centímetro más y habrías perdido el ojo. No tiene importancia. Te saldrá un moratón. Lo siento. Tú no sabías que iba a parecer ese tipo. ¿Nel? Es un poco bruto, ¿verdad? Pero yo le parecía maravilloso. No te lo quise. Perdona. No llores, mamá. Cuídate mucho. Pórtate bien. Sí, vaya por ahí. Papá te quiere mucho, Macio. Por ahí. No lo olvides. Ven aquí. Dame un fuerte abrazo. Papá. 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 ¿O? ¿Te quiere? Papá. Cocoche. Mamá. Dios, Jimmy. Zoya. Zoya. No te perdones. Ya sabes que has sido mi primer y único amor. El hijo y el marido de mi madre estuvieron en el ejército al mismo tiempo. Ahora es diferente, Zoya. Tu hijo y tu marido volverán de esta guerra. ¿Alguna vez he roto una promesa? Nunca he querido a nadie como te he querido a ti. Adiós. Adiós. Adiós, querida. Volve. Te quiero con toda mi alma. Te echaré de menos, Luis. Y yo a ti. Cuídate. Adiós. Creía que estabas en tu cuarto durmiendo. Pues te equivocas. Ahora es cuando voy a meterme en la cama. Sasha, ¿dónde has estado toda la noche? En realidad, colaborando a la causa de la guerra. Dando apoyo a nuestras... Quiero dar las gracias a todos los empleados de Condoleo al escondite. Dios mío, qué extraño debe parecerte todo ahora. A veces. Nunca pensé que mi vida pudiera llegar a ser distinta a esto. Pero soñabas con ser bailarina. Te habrías marchado de casa. Si me hubieran dado la opción... Tal vez. Sí. Eso es lo que habría hecho. Ven. Primero te voy a enseñar el Hermitage. Y luego, la casa en que nací. ¿Vivías aquí? Ahora es un museo. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? El tiempo nos reconforta misteriosamente. Siempre nos devuelve lo que hemos perdido a través de los recuerdos y la sabiduría. ¿Y tú crees que es cierto? Sé que lo es. ¿Cuántas noches hemos pasado mi prima María y yo con la tía Alexandra viendo el ballet? ¡Mira la tía llamada! ¡Mira la tía! ¡Mira la tía!